¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Dimash. En este caso vamos a reaccionar a una canción que hace mucho que me habían pedido y no la había reaccionado. Se llama, como lo están viendo en el título del video, The Story of One Sky. La historia de un cielo. Si mi inglés no me falla. Vamos a reaccionar a esto, es una canción, en realidad es el video oficial y dura 13 minutos 40 segundos. Así que vamos a ver que nos cuenta Dimash en este lapso de tiempo. Ahí está. Bueno, vamos ahí con esto que es Dimash, The Story of One Sky. Vamos a ir 1, 2 y 3. Tiene sustitución así, por favor. Un chico nadando. No, bueno. Se está ahogando, o se ahogó. Va yo, no sé, a ver. Sí, se está ahogando. El pulso. Ahí está, vamos, vamos, nene. voy a tratar de no pausarlo mucho ah, mirá, es una canción de Dimash la letra de Lilia Vino Gradova y Dimash la música me comen can´t believe what´s happening at all ¿Qué es Piper? Oh, mirá Le di un amuleto porque lo salvó Vale, vale, te vas a escuchar No, no, no. No, 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 no. Porque estoy leyendo la letra como sububernante, mi tarea de mantener el orden y proteger mi país. ¡Eh, eh! ¿A quién te me quiere dar? O sea, el general que dio el discurso recién era uno de ellos dos, de niño, creo, porque tenía el logo del colgante ese que le dio. La guerra es la forma de unirte a la gente. Bueno, unir a la gente de un lado, porque en realidad hay una clara división, si hay una guerra, no hay unión. ¡No te share again! ¡No te share again! ¡No te love the ship! ¡Gracias! A ver, ahora vamos a ver si no entendí mal, porque el nene que se estaba ahogando es Dimash, claramente, que es el que está ahora combatiendo, y justo se ponen a andar en moto. Es gente que tiene el cerebro derretida prácticamente, y el niño que salvó a Dimash es este, el que está acá, el general, no sé cuál es el rango militar, y se ve que tienen puntos de vista muy diferentes, porque él está mandando a la guerra y él está combatiendo deseando no estar ahí. ¡Ay! Me encantó ese sonido, no sé si es una flauta, la que se escucha de fondo tirando una melodía muy linda. ¡Ah! No, no. Tienes que tener siempre la melodía en el gatillo. ¡Agracinado! ¡Gracias! ¡Ar�uration! ¡Agracinado! ¡Agracinado! ¡Gracias! Mayan o menos el padre de mibe ¡Suscríbete! 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 ¿Se escuchó el ruido de... ...del seguro del arma? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y él seguro que vino a buscar a la... ...a la otra nena que estaba con él en la playa Creo... ...el que lindo de... ...el curso... ...el curso... ...el curso de... ...dine, grabando el gusto... ...el curso... La producción es tremenda. 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 a los que cayeron, a los que fueron víctimas, a los mintiendo, ¿no? Bueno, eso es verdad, pero yo no, es por ser pesimista, pero creo que cada vez estamos más lejos de eso, lamentablemente. ¿Me acompañan una vez más? Un ratito nomás, no va a ser mucho, pero ¿me acompañan una vez más? Sí, yo sé que sí, vamos. Hasta ahí quería, porque eso que... Ustedes, si tienen tiempo que han visto mis videos y saben un poco de cómo soy yo, saben que a mí me encanta el metal, el rock, y esta parte final es digna de cualquier canción épica, de rock, más que nada de metal, por ahí, tirando un poco a lo que es el metal más clásico, tirando con un poco de power metal, porque evidentemente la voz de él y el registro que tiene es más característico, y el brillo de la voz, evidentemente, pero la canción es increíble, el video está en un cortometraje, prácticamente, el mensaje clarísimo, te lo dice a los gritos al final, y la postura de él, evidentemente, debe ser la que todos nosotros tenemos con respecto a estas problemáticas mundiales, así que si les gustó el video, déjenme su like, si quieren suscribir al canal lo pueden hacer, y díganme si quieren que la próxima reaccionemos a esta canción en vivo, porque yo tengo que ver esto en vivo como suena, sigo atontado todavía, es impresionante, no se me va la sensación del pecho, así que si saben de alguna presentación en vivo de esta canción, que tenga buena calidad y que se vea bien, me la dejan, me la pueden dejar en los comentarios para poder reaccionarla la próxima vez, y les dejo por acá el QR de mi buy me a coffee, por si me quieren apoyar, si quieren apoyar lo que hago, apoyar el canal, hace poco un suscriptor me donó para que pueda comprarme un micrófono, porque de hecho yo no tengo el micrófono, esto con lo que estoy grabando es mi celular, y el audio que está tomando es el audio que toma el celular, y es un celular un poquito viejito, porque el mío que tenía, que era el bueno, me lo robaron, y estamos ahí, porque todavía no pude hacer ingresar el dinero a mi cuenta, así que pronto esperemos tener un micrófono, y gracias a ese suscriptor que me ha apoyado, que también si quieren ustedes lo pueden hacer con el QR, y si no en la descripción está el enlace, creo que no hace falta tener cuentas para poder dejar alguna donación, algún, también me pueden pedir algo, con la donación me pueden pedir algo, así que nos estamos viendo, que anden muy bien, y gracias, y yo voy a seguir todo el día con la última parte de la canción, la canción fue increíble toda, pero la última parte fue espectacular, así que nos vemos la próxima, y que anden muy bien, chau chau.